Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Mirad, me llamo Rosa, soy voluntaria de Bailes en Línea en el Ayuntamiento de Leganes y os voy a hacer un bailecito muy sencillito, muy fácil y muy alegre. Es un mambo y vamos a hacerlo por secuencias de pasos, ¿vale? Este es cortito y es facilito para que así os deis buena maña. Mirad, los primeros pasos me voy a poner de espalda también para que vosotros en casa me podáis ver bien, ¿vale? El primer paso es muy sencillito. Mirad, pierna derecha, delante, al medio. Pierna izquierda, atrás, al medio. Pierna derecha, delante, al medio. Pierna izquierda, atrás, al medio. Si me hiciera seguidito, pues sería 1, 2, 3 y 4. Vale, pues ahora, si os parece, le vamos a poner un poquito de música para ver cómo quedaría. Vamos a ello. Venga. Vamos, ahora. Si quieres tomar tequila, te paras al limón. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, seguro que lo habéis hecho. Bueno, chicos, pues recordad que bailar es soñar colofies. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!